Algo que no es tan frecuente con el América, independientemente de la rama en la que se encuentre, no luce como favorito en esta ocasión para el compromiso ante Tigres. ¿Cómo manejar esta cuestión tomando en cuenta todo lo que rodea precisamente a la historia del club, que involucra obviamente también al equipo femenil? Hola, buen día. No, la verdad es que nos enfrentamos contra el primer lugar del torneo. No los fuimos como favoritos, pero esto comienza de cero. Es un nuevo torneo. Comenzamos de cero y tenemos las mismas posibilidades. Entonces, nosotros tenemos esa idea. Estamos preparados para tener dos grandes partidos. Y repito, es un nuevo torneo. Entonces, primero, octavo, arrancamos con igualdad. Entonces, eso es lo único en lo que estamos enfocados. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor, Fernanda González, Sopitas.com Gracias, René. Hola, Hugo. Buenos días. ¿Cómo estás? Siguiendo por esta línea, tú comentas que es un nuevo torneo y sabemos que podemos encontrar en redes sociales que la afición tiene, si lo podemos decir así, tal vez un sentimiento ya derrotista con lo que hemos visto durante el torneo, pues más allá de ver al equipo como víctima, ya lo sienten fuera. ¿Qué mensaje les mandas tú para que puedan estar un poco más tranquilos y para que vuelvan, sobre todo, a confiar en las jugadoras? Sí, claro. El mensaje es, estamos listos, están las jugadoras listas. Hemos tenido un buen cierre de torneo a pesar del último partido que perdimos. La verdad es que hemos tenido un buen cierre. Estábamos calificados en esa última jornada. Entonces, el equipo cerró bien. El mensaje es, vamos a salir a dar todo, con toda confianza. La exigencia que nos pide este club, este club. Sabemos la responsabilidad que tenemos. Entonces, vamos a salir a dar todo, a jugar dos grandes partidos, ya lo dije, con mucha actitud. Con mucho orden, con todo lo que hemos trabajado. Entonces, el equipo está muy comprometido y está ansioso y con muchas ganas de que inicie ya la liguilla el día de mañana. Entonces, vamos a hacer dos muy buenos partidos. Gracias. De nada. Muchas gracias. Por favor, Cristian Mendoza de Evaciones. Gracias, René. Profesor Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya, casi tardes. Gusto en saludarlo. Una duda. ¿Le han comentado o han podido discutir acerca de la posibilidad de recibir público, en caso de que avancen en esta liguilla, recibir público ahí en las instalaciones, ahí en Coapa, o incluso, pues ya pensar en jugar de nueva cuenta en el Estadio Azteca La Liguilla en caso de avanzar? Y obviamente porque podremos estar pasando a otro color del semáforo epidemiológico. Gracias, Hugo. Híjole, la verdad, tengo desconocimiento. Para este partido no va a haber público, obviamente. Tengo desconocimiento que en el momento que avancemos, si hay público o no, no sabría decirte en este momento qué va a pasar. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Olga Trujillo, de Diosas Olímpicas. Gracias. Buenos días todavía, Hugo. Dos preguntas, por favor. ¿Cuál sería o cuál es tu escenario ideal al ir contra Tigres, más allá de que van a dar dos buenos partidos? Y por otro lado, ¿qué opinión te merece tu propio trabajo hasta ahora? ¿Y si alzas la mano para quedarte con el equipo? El mejor escenario es llevarnos una ventaja del partido día, evidentemente. Ya veremos mañana cómo será el partido. Eso es lo que vamos a buscar. Claro, vamos a buscar llevarnos esa ventaja con la que nos dé mucha confianza para enfrentar el segundo partido. Ventaja, no ventaja. Nosotros sabemos que son dos juegos 180 minutos en los que no podemos aflojar. Pero sí, lo ideal es llevarse una ventaja de este primer partido. Después, lo segundo que me preguntas, estoy seguro que he hecho un buen trabajo. Estamos en la liguilla. Entonces, ese es un primer paso que dimos, muy importante. Pero hoy queremos cosas grandes en esta liguilla. Entonces, vamos paso a paso. Y después, la decisión no es mía, es de la directiva. Yo lo he dicho, estoy muy tranquilo. Estoy enfocado en lo que estoy haciendo, en el día a día. Repito, en hacerse una muy buena liguilla. Después, las decisiones, la toma la directiva. Y estoy tranquilo en esa parte. Muchas gracias. Por favor, siguiente pregunta. Eugenio Robles, del Grupo Milenio. ¿Qué tal? Gracias, René. ¿Cómo estás? Hugo, todavía buenos días. Buen día. Dices que el grupo está listo, que está preparado. Echando un poquito la memoria, América se le complica mucho a los equipos del norte. Y esa es la realidad. Sobre todo Tigres y Monterrey. Recordando el partido en el Estadio Azteca, incluso recuerdo que por ahí ustedes tuvieron, si no estoy mal, 60 minutos, una jugadora de más. Y no fueron capaces de sacar la victoria. Con todo ese recuento, con todo ese balance y esas experiencias que te ha tocado vivir, ¿qué no debe de hacer América mañana para cambiar esa historia? O sea, ¿qué es lo que América no tiene que hacer y qué es lo que sí tiene que hacer para cambiar esa historia? Gracias, Hugo. Es una nueva historia el día de mañana. Sabemos que se nos complican, se nos complica Tigres, que en el torneo no fue el mejor resultado. Pero es una nueva historia. Repito, el equipo cerró muy bien el torneo, calificamos, estamos hoy en esta instancia muy contentos, con muchos ánimos, con mucho compromiso. Entonces, al final es, mañana nosotros tenemos que hacer otra historia, obviamente. ¿Cómo? Con entrega, con sacrificio, con mucho orden, con todo lo que hemos venido trabajando estas semanas. El equipo tiene que mostrar otra cara y estoy seguro que así será estos dos juegos. Y empezando por el día de mañana. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Guadalupe Murillo, Espartanas MX. Sí, gracias, René. Compañeros, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Guadalupe Murillo, Espartanas MX. Oiga, profe, ¿por qué se decidió jugar en Coapa y no en el Estadio Azteca, tomando en cuenta lo que significa el Estadio Azteca para los rivales? Esa presión que puede ser hasta para ellos, no para ustedes, al contrario, sería una ventaja. Pero, ¿por qué no aprovechar esta subcasa? Gracias. Mira, la verdad es que a mí me dicen van a jugar aquí y bienvenido. La verdad, tampoco lo veamos mal porque aquí es donde entrenamos diario. Entonces, esta cancha la conocemos muy bien donde jugamos el día de mañana. Entonces, tampoco lo veo como desventaja, ventaja. Es donde entrenamos diario y si vamos a jugar acá, no tiene que haber pretexto. Si es el Estadio, si es la Cancha 5, vamos mañana de local y vamos a salir a buscar llevarnos un buen resultado el día de mañana. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Alex Alfaro, Bolavir. Gracias, René. Profesor, buen día. Preguntarle cuál ha sido su labor, más allá de lo futbolístico, quizá en lo psicológico, para que las jugadoras no vayan a salir sintiéndose inferiores por la posición en la tabla, por el resultado de la fase regular, porque estamos hablando de un equipo que ha sido multicampeón en la liga, para que entren mentalmente fuertes hacerle un buen partido a Tigres y que eso evidentemente influya ya en lo futbolístico. Sí, hemos entendido que tenemos que dejar sin ocuparnos, claro que ocupándonos del rival, pero de pensar más en nosotros, en lo que vamos a hacer nosotros. Desde un principio, y lo he comentado, el equipo sabe que buscamos hacer competencia en el equipo. Dentro de esa competencia, el equipo ha mejorado, ha crecido, porque todas las jugadoras están para jugar, porque se trabaja fuerte en la semana. Entonces, se ha hablado de que tenemos que empezar en lo que nosotros podemos hacer y creo que eso es lo más importante. Entonces, hoy estamos con esa mentalidad, se ha fortalecido mucho esa parte mental y parte de competencia, donde el equipo ha crecido mucho y es que qué tanto podemos ser nosotros y de verdad el equipo está para hacer muchas cosas en esta liga. Pero vamos paso a paso. Muchas gracias. Para cerrar y última pregunta, Cristian Moya, por favor, de la Octava Sports. Gracias, René. Profesor, buen día. Preguntar en esta parte de cómo llega el equipo físicamente al encuentro durante la campaña. Las lesiones en realidad terminaron por afectarles mucho. Algunos partidos tuvieron que salir hasta con cuatro o cinco jugadoras a la banca porque no tenían plantel para llenar esta parte en los partidos. ¿Cómo llega el equipo a este duelo? ¿Hay algunas dudas o están todas al cien por ciento físicamente? Gracias. Sí, llegamos muy bien. Llegamos con el equipo completo, sanas. En la última jornada contra Puebla dimos descanso a algunas jugadoras. Teníamos dos, tres jugadoras lesionadas. Pero hoy llegamos con todo el equipo completo para enfrentar la liguilla. Entonces, estamos bien. Por ahí tenemos una jugadora que no va a participar, pero de ahí afuera todas, todas, todas están bien para participar el día de mañana y esperemos que así sea también para el próximo partido de vuelta. Pues muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por asistir a esta conferencia de prensa previa al partido contra Tigres de la liguilla del Guardianes veinte veintiuno. Les agradecemos mucho y nos vemos mañana en la conferencia postpartido también con el profesor Hugo Ruiz. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, profesor. Gracias, gracias, buen día. Gracias, profesor. Gracias. 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 Gracias.